Vamos a ver ahora la disposición de los filtros creados por Dave Smith en colaboración con Pioneer DJ Dave Smith, creador del MIDI y un gurú del mundo de la síntesis Los parámetros del filtro controlan el drive, que es la entrada de audio y el sonido Siempre hay que recordar que no se quede sifo ni clipe Hay un paso hacia los graves Hay un paso que va hacia el filtro de agudos Que sí, dependemos de resonancia, que ha sido como más fino y más bonito Activarlo Activarlo Esa sería la disposición de los filtros Después tenemos el Touch Strip, que puede funcionar en modo Pitch, modo Repeat o tu customizar y Ponerte tu modo como User o User 2 El modo Pitch, cuando movemos o estamos pulsando y utilizando algo que tenga una escala musical En este caso, tocando cambio de escala en este paso, son dos semitonos Si queremos cambiar estos semitonos, nos vamos a Touch Strip Settings, Pitch Arrange, cuatro semitonos Lo dejamos en dos semitonos Aquí tendríamos los modos User 1 o User 2 del Touch Strip El módulo Repeat, muy utilizado para una performance de DJs, donde va a repetirse, va a modificar la reproducción de un beat a medio beat, a un cuarto, un octavo Esto en este caso si ponemos una reproducción Y ahora si lo mezclamos con los filtros pueden quedar cosas muy chulas Hold, lo dejamos pulsado y mezclamos Hacemos un hold a medio beat Y esos serían los modos de filtros y Touch Strip ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!